seguimos no paramos pero se propone de nuevo valor y señor esto no puede ser como así en esta circunstancia que se supone que poncha y pone eso el mismo valor pero usted se autopone el mismo o sea esa eso bomber aquí valoi te deseamos muchas felicidades yo tenía un wiki 24 años que era para aventura yo 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 le sugiero a valor que posponga esa celebración o la cuestión de la pandemia y que celebre en su casa con su familia y sus seres querido con un juguito y un marcar bueno hay que aprovechar y felicitar potencia también que está de cumpleaños potencia potencia cumpleaños mañana pero está está en un lugar especial para que no celebre nada de las manos derechas del dueño del canal domingo bermúdez pero además un tipo muy hábil muy diestro pero hermano derecha del dueño del canal dice domingo bermúdez y potencia hubiera estudiado y graduado aquí tuviéramos todos fuera de potencia que la potencia nada más en el nombre bueno hoy tenemos un caso desde el punto de vista social humano deportivo está con nosotros este joven de 18 años lanzador él se llama immanuel alcántara poniéndolo en contexto en septiembre del año pasado él se le dosificó su entrenador una inyección de ozono para contrarrestar un dolor que tenía en su brazo derecho y brazo de lanzar y luego de eso gracias debo decirle la ayuda al anterior ministro de salud y también el actual ministro así como también a júnior nuboa se pudo llevar al centro de ginecología y obstetricia y fue semana tras semana a él se le practicaron varias cirugías para tratar no solo de salvar su brazo sino que en un momento tuvo el riesgo también de perder su vida esto le produjo una reacción una bacteria en el organismo en el brazo que gracias a esa ayuda en su momento no se le disipó por todo el cuerpo en este momento el manual está pasando por una situación que se necesitan dos cosas primero es que hay una deuda que contrajo con el centro de ginecología y obstetricia por concepto de honorarios médicos se deben 390 mil pesos eso por un lado y la otra situación es que él necesita urgente que un cirujano plástico le haga una especie de injerto en su brazo lo cual conlleva un aparato que cuesta unos 15 mil dólares en manuel puedes poniéndolo en contexto cuál es la situación que necesitas actualmente primeramente quiero agradecer a iván ruiz y a todo su equipo por tenerme aquí y a esto el gómez y un nuevo a que me siempre están dando me seguimiento yo estoy pidiendo una ayuda porque mi mamá no trabaja debemos 390 mil pesos mi papá murió que deben los 390 mil en la clínica ginecología y obstetricia a ver cómo podemos ayudar ahí porque le tienen una presión a la señora bien fuerte eso para empezar encima de que él tiene carga con ese problema no sólo debe eso sino que tiene ese problema señor exactamente oye que es su vida su futuro y su todo porque él me dice que que tiraba a 90 92 90 91 92 millas o sea con todas las condiciones creo que tiene sólo 18 años no o sea todo un futuro por delante y de pronto miren esta mala práctica médica encima de eso no pero presión entrenador precisamente héctor más allá de su situación deportiva más allá de su situación económica y más allá de su futuro como deportista tiene que establecerse con claridad quién hizo ese daño y cuáles son las responsabilidades penales o civiles de cualquier tipo la tiene la responsabilidad claro porque eso no puede quedarse así lo vamos a ayudar a él pero tiene que decirse quién hizo eso para parar eso a otros niños o jóvenes que estén en esa situación totalmente de acuerdo no se escucha el micrófono digo cuando hice la publicación de nuestra cuenta de instar el caso de manuel tú no tú te vas a sorprender la cantidad de madres que con casos similares me han hecho extensivo que están pasando lo que dice eso es bueno que salud pública parece que hay gente que toman estos prospectos le inyectan o le meten en la mente vamos a potenciar la vaina para que te filmen digo yo sería bueno que él narra que muchas veces como fue que le propusieron eso para que la misma necesidad que tienen los padres lo persuaden como fue que te propusieron o sea como fue que llegaron ahí a ponerte eso yo tenía un dolor me dijo en el manguito rotatorio y yo estaba corriendo corriendo para ver si se me quitaba el dolor no se me quitó el dolor entonces me mandaron de un hombre que ese no inyectaba cosas para los dolores de pequeño entonces él me dice ven a mi casa tal día van y me inyecta no es que tú tienes el dolor me puso una inyección en esta parte del ojo oh dios y me pinchó la arteria oh dios y también fui alérgico al medicamento es una reacción no sé qué tiempo en septiembre me empezó todo eso yo no digo que le den el nombre aquí porque ustedes son lo que saben pero solamente hay un asunto hay un asunto congénito porque tengo entendido su padre falleció lo bueno es dentro de todo lo malo que él está viviendo y la deuda que tiene que vamos a ver cómo nos ayudan a ayudar a esta señora a su madre si me la pueden enfocar que está muy angustiada Ana Díaz viendo a su hijo así y encima con la presión de esa deuda y qué edad tenía él cuando le hicieron eso ginecología y obstetricia que ojalá nos ayude a alguien a ayudar porque él tiene 18 ahora pero él era menor o ya tenía 18 era menor cuando le hicieron hacer una acotación importante Iván en El Salvador de Gautier existe un aparato el cual no está en funcionamiento dermatólogo creo que es el concepto y eso podría que me dicen que no lo tienen sin embargo en el hospital Hugo Mendoza me dijo un cirujano amigo que llama al doctor Israel Mañón vamos a llamar a Mario Lama que Mario Lama nos ayude hay cuatro aparato no pero si hay cuatro vamos a buscarle uno señores lo menos que podemos hacer y que un cirujano plástico Iván un cirujano se encargue y un cirujano ayudarlo señores su futuro tiene todo un potencial miren lo que está pasando y simplemente este espacio lo que busca es despertar la sensibilidad de gente que podamos devolverle el futuro a este joven que lo tiene por delante porque si se le hace eso todavía puede pichar y finalmente Iván hacerle un llamado a esos doctores que han estado llamando insistentemente a Ana Díaz la madre de este joven óyeme lo humano debe superponerse de ginecología y obstetricia ella no está trabajando Iván tú sabes lo que está llamando insistentemente pero mira quiero apelar al centro de ginecología obstetricia esta señora que le están presionando que no es ilegal quieren que le den su dinero las clínicas son así viven de eso son comercios también entonces Concho que alguien me ayude si el mismo centro si la podemos ayudar un acuerdo de pago y si alguna de las autoridades me pueden ayudar a ayudar mira que voy a apelar que me mandó un mensaje hermosísimo a Raquel Arbaje la primera dama a ver como la primera dama Raquel Arbaje nuestra amiga yo quiero muchísimo a ver como me ayuda con este caso y devolver o algún deportista Iván algún deportista que quiera pelotero él me dice lo que tú me decías ayer porque entonces lo queremos poner al gobierno que se echar hacia adelante volver a jugar y desea sardar esa deuda lo puede decir yo lo que quiero es salir de esto yo de noviembre de diciembre 14 tengo ya sano de la bacteria que tenía una bacteria también tengo un mes ya limpiándome a sangre fría me ponen una anestesia pero no me hace nada me curan a sangre fría ¿cuál es tu nombre? Emanuel Alcántara Emanuel Alcántara Alcántara tiene hasta el nombre de piche había bueno no era pintacora de los santos bueno pero Emanuel Alcántara vamos a ver cómo podemos ayudarlo y apoyarlo en esto que Dios nos ayude Transición dramática del tema de Emanuel que se mantiene con nosotros ahora escuchamos a Graeber bueno le estamos dando seguimiento al traspaso de mando el día de la inauguración como le llaman en Estados Unidos al tema del histórico traspaso de mando en el día de hoy y en breve le tendremos lo que son las últimas informaciones y el juramento del presidente Biden el día de hoy hay información que tenemos que compartir pero vamos a cumplir con este compromiso que teníamos primero quería hacer una transición y irnos con el compromiso porque mucho compromiso juntos no tú pero vamos arriba la señora que venga por aquí nosotros no comprometimos que se acerque la señora es un caso que se va a resolver ahora una joven que tiene una condición lamentablemente pues una situación con la cual nos conmovimos ellos vamos ponte para allá si ellos vinieron aquí en busca de esta ayuda estamos tomando precaución en el estudio y algunos casos lo vamos a tratar allá afuera por este mismo es lo normal por la pandemia pero dentro de lo que nosotros nos compete y siempre que nos lo permitan estaremos cumpliendo bajo las circunstancias que podamos aquí están estas entregas gracias a inversiones Manuel Cabrera ahí está lo que usted nos solicitó que es la cama de la niña y algo de sus medicamentos excelente ahí están caso resuelto y este caso está resuelto hermoso que ha sido resuelto gracias a inversiones Manuel Cabrera una vez más el aplauso es para ti Manuel Cabrera bueno esto es en vivo esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos Julio podemos narrar si aquí está sucediendo pues la tradicional revista a las tropas de Estados Unidos por el presidente ya en ejercicio Joe Biden ya el presidente ha sido electo ya ha sido juramentado ya a partir de este momento es el presidente de todos los estadounidenses quiero confirmar antes de conectar con Estados Unidos una información que acabo de recibir de Juanchi Sánchez confirmado según publican medios de comunicación pero Listín Diario lo publica que es un medio que yo creo Juanchi Sánchez hace unos minutos acaba de fallecer Héctor ya lo confirmó ya se confirmó porque aquí tenemos nuestro editor deportivo de esas noticias que uno quisiera que le desmintieran Juanchi fue parte de la directiva de las águilas y también presidente de la comercializadora un accidente en Montecristi una persona con mucha influencia hermano del estelar comentarista y estudiador deportivo Luis Sánchez paz a su alma quiero conectar con Estados Unidos al regresar para guardar esta parte de un gran deportista y un hombre que le aportó mucho no solamente a su equipo de las águilas sebaeñas sino al país el show sale para todos nuestras condolencias familiares relacionados de Juanchi Sánchez el show del mediodía de Juanchi Sánchez de Juanchi Sánchez de Juanchi Sánchez de Juanchi Sánchez